Caribe somos, porque el Caribe nos une. De vuelta a la isla, que maravilla volver, que maravilla partir, que maravilla volver, aquí estamos de nuevo después de nuestro viaje a París, con ustedes aquí de Elia Blanco, en Radio Funglode, y en nuestro programa, porque no nos olvidemos, que somos Caribe, Caribe somos, y hoy, este sábado, 14, ¿verdad?, vamos a tener un programa excepcional, señores, más caribeño que nunca, Dani Rivera. ¿Eh? Dani Rivera nos enloqueció con un concierto en el Jaragua con Sergio Vargas, pero él, él, todo lo que expresa, todo lo que significa, desde hace 50 años, ¿eh? Ese puertorriqueño, revolucionario, democrático, poeta y también dominicano. Y, señores, qué estadía extraordinaria, la Feria Top Reza 2023, qué presencia, qué presencia extraordinaria de República Dominicana en esta Feria Internacional y Profesional del Turismo. Vamos a comentar todo esto por la presencia del gran profesionalismo dominicano en turismo, lo comentaremos, y claro, París en otoño, Atonim Paris, como canta, era Fitzgerald, vamos a hablar de ese París de otoño, de ese París magnífico. Y el maestro del dibujo, Nadal Walcott, en la Bienal, en la Bienal de Sao Paulo, con ustedes, Delia Blanco, aquí, en Radio Funglode, la radio de la proximidad, porque es un Caribe próximo, fraterno, artístico y cultural que defendemos. Por el mar de las Antillas, anda un barco de papel, anda y anda sin timón. Dani Rivera nos regaló un concierto inolvidable en el Jaragua en compañía de nuestro Sergio Vargas. Pero Dani Rivera hay que soltarle el sombrero y decirle chapó, chapó, chapó. Este puertorriqueño, vinculado desde hace más de 50 años en República Dominicana, siempre presente, también dominicano privilegiado por la nacionalidad que le otorgara el presidente Fernández, Hoy día, Dani Rivera, con sus 78 años, se revela poeta, investigador, cantautor y con unas ganas extraordinarias de componer y de cantar. Señores, a los 78 años, Dani Rivera sigue manteniendo esa voz excepcional, prístina, que siempre ha tenido y que siempre nos ha enamorado. Dani Rivera, hombre de ternura, de paz y de amor, pero de ideas firmes, muy firmes. Supo, 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 soportar un mes de cárcel por defender en Vieques la soberanía, la identidad y los derechos de los puertorriqueños. Dani Rivera, ahora mismo se ha revelado como investigador y defensor de la salve, señores, la salve. Esa música tan especial del Caribe que pocos conocen, pero que aquí en República Dominicana la conocemos por Elenita Santos, Santos, que la cantaba muchísimo, pero también, también por las mujeres de Villa Meya, entre ellas, entre ellas, esos grupos de salve que acompañaban a la reverenda, pero también las salves de Baní. Y él dice que está preparando una salve, un disco, una discografía de salves extraordinarias, porque considera que es un género al que no se le ha dado la protección necesaria en el Caribe y que, por eso, montó un grupo de salves con el que nos va, el que nos va a conmover cuando lo pueda ya sacar al aire, cuando ya lo pueda difundir, porque Dani Rivera es un poeta, es un investigador y hoy día, con 78 años, insiste que pone un granito de arena para que la poesía no se agote y que las salves son mucha poesía. Entonces, hay que entender que República Dominicana ha sido un país y es un país para muchos puertorriqueños. Es una tradición que viene ya desde Eugenio María de Hostos. Es una tradición que viene desde Julia Burgos. Es una tradición que viene con tantos escritores de Puerto Rico que tienen que ver con República Dominicana. Y entonces, él ahora, Dani Rivera, está volviendo a las salves y quiere comenzar el año que viene lanzando esa producción. Tiene un disfrute muy grande, un amor muy grande y un respeto muy grande por República Dominicana. De Quisqueya al mundo, de Quisqueya al mundo y al mundo con Quisqueya. Y eso fue lo que sucedió en París, en el Top Resa, en París sucedió que Quisqueya estaba en el mismo centro de la Porte de Versailles en ese encuentro internacional de turismo. Y déjenme decirles de cómo se llega al mundo con la asociación de generadores de desarrollo convincentes, determinados e implicados. Y déjenme decirles que esa semana pasada en París para poder dar la conferencia sobre el maestro Colson en el marco de la feria Top Resa 2023, nos han confirmado que cuando se une un ministerio, es decir, el Estado, con la representación plenipotenciaria, es decir, la embajada, el servicio de embajada y también los consulados y sobre todo las dinámicas de la embajadora o del embajador plenipotenciario del momento. Y cuando se une a todo esto, inversionistas, operadores, ¿verdad?, se da un disfrute de una imagen país. Y República Dominicana estuvo en ese centro como el pabellón más grande de toda la feria y con una excepción y una variable complementaria que viene a reforzar la marca país. Es decir, que Van Reservas apoyó, trajo y difundió, Gustavo, la exhibición de Colson en esta exposición, Colson, ¿verdad?, neoclasicismo y modernidad. Y Gustavo, tuvimos la honra y el honor de ser la curadora de esta exhibición con la Fundación Arte Don en la persona de don César Miguel. Y déjeme decirle que el público se volvió loco. Venían los operadores, los financiistas, los jefes de aerolíneas y pasaban de inmediato a la exhibición Colson. Gracias a los buenos oficios y a la generosidad, ¿verdad?, de Van Reservas. Van Reservas, promotor y defensor de la marca país a través del arte y de la cultura con el apoyo del ministerio. Mira, Gustavo, por favor, para que nuestro público, nuestros oyentes lo vean con más evidencia, vamos a pasar algunas fotos para nuestros seguidores que vamos a ir comentando, Gustavo. Por favor, miren. Aquí, en ese stand divinamente montado por la responsable de eventos de Van Reservas, ven en el fondo a la izquierda la obra El Merengue de Colson, pero a la derecha está la japonesa, la influencia de Juan Gris sobre su obra. Y aquí tenemos a don Isidro y al señor Almonte, altos funcionarios de Van Reservas, que nos acompañaron con caballerosidad, cortesía y gracia en este evento. Sigamos, Gustavo, con otra foto. Bueno, ahí está, más importante que mi figura está, el autorretrato de Colson, que hizo en París en el año 24. ¿Sigue Gustavo? Bueno, y aquí, doña Rosa Hernández de Grullón, quien marcó su presencia con la energía que la caracteriza, su dinámica, su solidaridad y su entusiasmo. Y claro, aquí tenemos a don Miguel, el señor Miguel, apellido César, el nombre, un jurista y además presidente de la Fundación Arte Don, con don Isidro. Y al fondo tenemos las obras, ¿verdad? Las obras cubistas surrealistas de Colson, que fueron las que se presentaron en esta actividad para dar esa connotación artística, cultural del país. ¿Podemos seguir? Aquí, claro, don Isidro, tan amable siempre. De nuevo. Ah, ya miren. Vean qué bella energía esta foto. No porque quien les habla esté presente. Pero miren la gentileza, la ternura de don David, de doña Rosa, la energía componente. ¿Por qué? Porque cuando dimos las palabras sobre Colson, recordamos que Colson fue uno de los primeros, sino el primer artista dominicano, que ya en los años 20, 30, como en los años 50, residió en París. Entonces, se le dio al encuentro y a la conferencia esa connotación de puente artístico-cultural del país, de Quisqueya al Sena. Y quiero decir, distinguidos amigos, que esta opción de tener la parte artística y la parte cultural, cuando nos presentamos en ferias internacionales de turismo, somos más que playa, somos más que exotismo, somos inteligencia, cultura y creatividad. De par en par. De par en par, queridos amigos, queremos reflexionar sobre la política y la geopolítica de paz. La geopolítica de paz tiene que volver a actuar en las instancias, instituciones internacionales. Quien les habla es nieta de quienes fueron marcados por la Segunda Guerra Mundial y por la Primera, por la Guerra Civil Española. Entonces, comprendan ustedes qué resonancia tan horrible tiene para nosotros, para nuestro corazón, para nuestro pensamiento, estos conflictos. Nadie tiene razón cuando de crímenes se trata. Nadie tiene razón cuando se coge, se toma, Gustavo, la inocencia de la población civil, la juventud, los niños, los turistas, los mayores, como caza bélica. Nadie tiene razón. Y urge, queridos amigos, volver a pensar, volver a reflexionar sobre los intentos que se hicieran en el 93, en el 93 con los acuerdos de Oslo, donde se convocó tanto a las autoridades israelitas como a las autoridades palestinas. Hay que sacar el conflicto de Gaza. No puede haber conflito en Gaza. No puede haber guerra en Gaza. No puede haber puntería hacia la población civil. Eso es imposible. Nadie tiene razón. Nada se justifica. Y debo decir que el que empieza siempre es el más condenable. Pero el que responde redoblando en fuerza es también imperdonable. Es hora que se junten los sabios internacionales y que eso pare. el mundo se está apasionando por unos y por otros. Pues no. Yo solo me apasiono por las políticas de paz. Y es lo que ahora mismo urge. Bajar las pasiones. No podemos volver a los conflictos del 67 en el siglo 21. Clamo abiertamente. abiertamente la necesidad y la urgencia de un paro sistemático de todo conflicto armado y que inmediatamente urja una convocatoria para buscar la paz. La reconciliación y el respeto en esa banda de Gaza de dos pueblos que tienen que ser conviventes. Eso es lo que pedimos hoy. Lo pedimos a todas las instancias geopolíticas, a todas las instancias políticas y a todas las instancias de ética y de espiritualidad. La paz es la victoria no otra cosa. Contigo Delia Blanco Ventana abierta Pues sí, ventana abierta queridos amigos, descentralización territorial, descentralización cultural. fíjense bien, ahora mismo en toda la territorialidad dominicana, todos los dominicanos entienden que el turismo se está desarrollando en la parte norte, en la parte sur y que se está desarrollando con nuevas apuestas territoriales y claramente esa apuesta territorial arrastra Gustavo nuevos destinos pero que cada uno de esos destinos va a destapar culturas regionales del país e identidades artísticas. Por ejemplo, lo que viene para el Bergantín del lado de Puerto Plata lo que viene con todos los cruceros que están llegando a Puerto Plata es una ventana abierta a toda esa cultura regional quien pisa Puerto Plata pisa toda una región cultural que es la región norte cerca de Puerto Plata la cultura de la memoria histórica colonial del descubrimiento en la Isabela pero es también el referente de los concursos de décimas de Altamira los decimeros pero es también abrir puertas y ventanas en una región única y exclusiva de todo el Caribe que tiene la arquitectura victoriana y es sobre todo un porvenir abierto a muchas perspectivas culturales y artísticas que se van a dar en diversos proyectos culturales concentrados en lo que se va a llamar el Centro Artístico Internacional Transatlántico Casa Jaime Colson que ya está en construcción y que va a ser un destino y una propuesta posible para toda esa gente que viene del extranjero o que viene del interior y cuando nos dirigimos hacia el sur es una ventana abierta a la cultura de sostenibilidad a la cultura ecológica a la cultura de la diversidad medioambiental desde la colección inolvidable de iguanas marinas que están en Bahía de las Águilas hasta la Sierra del Bauruco para senderismo hasta toda una gastronomía sureña y toda una ecología entonces ventana abierta algo muy importante que hoy día hoy día el desarrollo territorial del turismo convierte a república dominicana en una nación de una gran variación de culturas y convocatorias posibles que por desarrollarse el turismo territorial revela más de la cultura nacional entonces hay un asunto turismo indiscutiblemente es cultura esa era la ventana abierta que quería dar arrienda suelta arrienda suelta con Adolfo Nadal Hualcóz artista dibujante cronista antropólogo y poeta cocolo nacido en el batey consuelo y que nosotros tuvimos el honor de conocer en los años 70 80 cuando regresaba de varias estadías en el extranjero en Holanda después en Canadá y que su obra es distinguible entre tantas por ser esa obra dibujada con plumilla y que representa una de las facetas más importantes de la diversidad y de la variedad de culturas afrocaribeñas de República Dominicana porque mira esto Gustavo cuando yo llegué a este país en los 80 para investigar decía no aquí no hay cultura como que no hay cultura hay mucha cultura muy variable y muy diversa no porque aquí no hay cultura afrocaribeña como que no hay cultura afrocaribeña hay cultura cocola de los descendientes de los anglófonos y de los neerlandeses hay cultura haitiana dominicana del sector azucarero hay cultura congo del sector de Villa Meya y hay cultura también de toda una gráfica y toda una digamos vitrina artística que han aportado miembros de la comunidad cocola y ahí está Nadal Hualcote uno de los mayores en gráfica pintura y dibujo y también está el poeta Norberto James es decir hay cultura mucha cultura pues Nadal Hualcote ha sido invitado en el 70 aniversario de la Bienal de Sao Paulo porque esta Bienal tiene todo un historial con República Dominicana y la tiene sobre todo gracias a la motivación del coleccionista de arte jurador empresario arquitecto ¿verdad? Edi Guzmán quien conoció hace unos años a Manuel Borja Villel y resulta que Manuel Borja Villel es ahora mismo el comisario de esa Bienal y entonces después de que Edi Guzmán organizara en el 15 la exposición en la Quinta Domínica Nadal Hualcote Espejo del Caribe después de haber sido tan bien recibida esa exhibición de dibujos sobre los cocolos esos afro-caribeños británicos los guloyas con sus plumas con sus danzas con sus músicas entonces ahí nació el proyecto Edi Guzmán se dio cuenta que había un potencial y entonces el director del famoso museo Reina Sofía Manuel Borja Villel después de haber dictado una conferencia en el Centro Cultural de España conoce a Edi Guzmán que le da a conocer a Nadal Hualcote y así es como gracias a estos encuentros nuestro Nadal Hualcote con sus cocolos está hoy en la 70 Bienal de Sao Paulo entonces Nadal Hualcote si lo conocimos Gustavo lo conocimos en muchas conversaciones hablaba muy bien el francés hablaba el inglés tenía mucha conectividad mucha capacidad comunicativa y lo visitamos en Villa Consuelo siempre nos apasionó esa gráfica negra sobre papel blanco y sobre todo una humildad de un autodidacta pensante porque Nadal Hualcote tenía su propio pensamiento de identidad y tenía su propia posición con las artes algo que Edi Guzmán supo entender antes que nadie y que hoy día tiene su mayor colección entonces nos agrada maravillosamente poder aplaudir a Edi Guzmán que nunca abandonó su empeño y sobre todo reconocer en esta Bienal de San Paulo la apertura generosa a un grafismo de excepción que marca una diferencia dentro de lo real maravilloso caribeño por eso es que en esta vida cultural y artística los encuentros son fundamentales y vamos a saludar vamos a saludar con cariño la memoria de Nadal Walcott que ya se nos fue Francofonía de las Américas Francofonía des Américas pues esta Francofonía tiene que ser sobre París sobre ese otoño parisino que nos permitió sacar imágenes impresiones sensaciones para que nuestro público Gustavo entienda el por qué digo siempre que París es la ciudad más bella del mundo es la ciudad más bella del mundo porque es la ciudad más ciudadana tú caminas en París tú puedes ser un visitante errante siempre tienes un lugar donde ir y solamente caminando te encuentras con la belleza de sus calles de sus luces de otoño y sobre todo una ciudad que te permite abandonarte al bienestar abandonarte a la serenidad y sentirte ciudadana del mundo en paz entonces Gustavo vamos a intercambiar a enseñarle a nuestros seguidores algunas imágenes fíjense esta foto miren ese cielo parisino bajo el cielo de París en ese cielo de París vamos al pasito aquí cae la luz estamos en pleno barrio latino miren como cae la luz de otoño esa luz amarilla sobre los edificios estamos en la plena plaza Saint Michel siga pues don Gustavo y fíjense cuando les digo la libertad cuando les hablo de un cielo cuando les hablo de serenidad miren esta joven en su bicicleta en el Belive porque ahora París es también la ciudad de los ciclistas ciudadanos y cuando les dije en tantos episodios de que París era una perspectiva miren esa perspectiva eso es París y claro y fíjense la joven por donde va por donde va con su bicicleta está pasando por la asamblea nacional de París que está en la plaza de la Concorde plaza de la Concordia seguimos y voilà tú coges tu guagua porque en París o en bicicleta o a pie o con el metro o con el transporte colectivo mire aquella nube aquella nube esa nube ¿verdad? ese fondo de otoño en esos árboles el puente Notre Dame y la fachada de nuestra señora de París seguimos y los andenes yo andaba por ahí por esos andenes Gustavo porque no puedo llegar a París y no encharcarme por los andenes del Sena y por mi barrio latino donde viví toda mi juventud y mis estudios vean ese puente que es el puente de la Conciergerie de nuevo nuestra señora y eso es París en esa callecita ahí están todos los restaurantes griegos y los jóvenes miren los adoquines que es un barrio completamente medieval ¿de acuerdo? pues entonces en el fondo está la iglesia más chiquita de toda Europa que se llama San Julián el pobre entonces todas estas imágenes de París que les he enseñado es porque quise darles en imagen y en foto lo que es la paz dentro de una ciudad lo que es sentirse ciudadano por encima de todos los conflictos del mundo París te permite paz te permite meditar te permite caminar te permite soñar entonces hagan su proyectico vayan ahorrando sus chelitos para darse un París porque darse París es darse paz mar y tierra adentro adentro mar y tierra mar y tierra aquí en República Dominicana tenemos tanta mar tenemos tanta tierra y tenemos tantos ríos entonces yo quería realmente hoy recordar que esta isla es la isla que tiene la mayor variación de todas las propuestas posibles tanto en montaña como en costas como en ciudades y me gustaría hablarles de una región tierra adentro que es la región de Yamasá Monteplata y Bayaguan es una zona totalmente agrícola y ganadera que de guerra a Yamasá uno encuentra una región totalmente agrícola verde con latifundios extraordinarios pero que a la vez puede encontrarse con lugares de excepción cerca de Yamasá por ejemplo cerca de Yamasá están los talleres de los hermanos Guillén ¿quiénes son los hermanos Guillén? son esos artistas artesanos que desde Yamasá han construido la idea de que se pueden hacer réplicas artísticas de la figuración taína en la cultura antropológica de taínos y ellos trabajan el barro trabajan el guayacán trabajan los instrumentos musicales tienen una escuela de artesanía para niños y a la vez tienen su boutique para el turisteo y para los turistas y eso te lo ofrece la región de Yamasá talleres Guillén pero Bayaguana Bayaguana con su catedral basílica nueva donde tiene en su cripta el Cristo más chiquito de toda la América que es el Cristo de Bayaguana y ese Cristo se saca una vez una vez por mes y se hace una procesión en torno a la iglesia con los párragos con los vecinos y realmente es como si fuera de esas romerías cristianas del siglo XII XIV medievalo de gran tradición católica española donde los santos se lucen por las calles pues la gente los católicos cristianos de Bayaguana lucen su Cristo todo el año en la iglesia y lo sacan una vez por mes es una visita de gran atracción es una región donde se puede practicar mucho el ciclismo rural o ciclismo de mediana montaña donde se pueden visitar fincas enormes con muchos ríos y con muchos riachuelos entonces yo invito porque eso no está lejos de la capital Yamasá está a dos pasos Bayaguana está a dos pasos que nuestra gente que nos oye de aquí de nuestro programa Caribe Somos de vez en cuando digan mira déjame yo llegar a Bayaguana déjame llegar a Yamasá déjame llegar a Monteplato uno puede salir muy temprano de la capital siete de la mañana y regresar en la tardecita y siempre va a encontrar una convocatoria posible de algún evento que se da en Bayaguana que se da en Yamasá o que se da en Monteplata es una zona una región que vale la pena conocer mar y tierra adentro que se da describía entre y Gracias por ver el video.